La fecha para la ansiada desescalada está cada vez más próxima, pero lo principal es establecer los criterios para efectuarla. El problema no es cuándo, es el cómo y es en qué condiciones. Cuando tengamos las condiciones, salimos. Y muchos de ellos serán difíciles de asumir. Castilla y León, al igual que el resto de comunidades autónomas, deberán realizar test a todo aquel que presente síntomas. No solo eso, también a los pacientes que ingresen al hospital, sea cual sea su enfermedad. El vicepresidente de la Junta lo ve inviable. Organizar PCR semanalmente a personas que viven en residencias y a todas las personas que ingresan por urgencias en un hospital está fuera del alcance de la capacidad de ningún sistema de salud en nuestro país. La mayoría de gobiernos autonómicos, incluida la Junta, apuesta por una desescalada por zonas, no necesariamente por comunidades autónomas ni por provincias. Tenemos gente confinada en zonas de una densidad de población de 10 habitantes kilómetro cuadrado que no tienen ningún caso desde hace 14 días y que no tiene ningún sentido, en principio, epidemiológico, que continúen en sus casas. El objetivo es que, primero, no se produzca un rebrote y, segundo, que en caso de haberlo, las UCIs estén preparadas para ello. Serán las zonas que cuenten con esas garantías las que primero pisen de nuevo sus calles.